El analista político pro macrismo de Malamud que le viene tirando un poco de hate a Milley siempre como que por ejemplo que le encanta que Javier sea candidato porque mueve el discurso para la derecha pero no le gustaría que sea presidente. Hoy estuvo con el salame de Novaresio y tiró un par de datos sobre Milley aunque hay que tomarlo con pinzas por su punto de vista político, mirá. Pero bueno, pongámosle. Y hay cosas que son interesantes en esta encuesta, la última de Poliarquía. O sea, solo el 57% está convencido de que tiene que gobernar alguien de la oposición. O sea, no es tan palmaria la decisión de che, este gobierno tan malo, el peronismo lo representa, no tiene que estar. Y lo otro, me sorprenden los techos que favorecen a Rodríguez Larreta en su contienda con Patricia Bullrich. Hay menos gente que dice nunca la votaría Larreta, mucha más que dice no la votaría Patricia. Y el caso de Milley, que aparece muy favorecido con los números. ¿Qué ves en Javier Milley, Andrés? Astigo. Es la palabra suave, no es necesariamente bronca, rabia o indignación. También hay mucho de eso, pero sobre todo hay un estamos hartos de estos tips. La marcha de los 5 millones que salieron a festejar a la selección, no estaban ahí incendiando patrulleros. No fueron a tomar la rosada, no fueron a ocupar el Congreso, como sí hicieron en Brasilia y en Washington DC. Es gente a la que la política la tiene harta y quiere que le pase bien lejos. Y hoy Milley encarna en parte esa lejanía, esa distancia, no solamente esa rabia hacia la política, sino esa ajenidad. Eso es lo que veo en él. A medida que empieza a rodearse de gente que necesita para formar sus candidaturas provinciales, esto se va a ir desgastando. Pero él tiene esa capacidad de separarse, porque es un personaje popular, que en la televisión da diferente a todos los demás. Y él es inteligente en cultivar esa figura. Si tuviera que gobernar, no le serviría. La manera en la que él pretende llegar al poder es todo lo contrario de lo que necesita para construir gobernabilidad. Ayer un psicoanalista me dijo algo que me sorprendió, que no sé si compartís. Aparte todo esto que vos estás diciendo, que es el hastío, el cansancio, la casta, que yo qué, tiene un componente emocional que hoy garpa, que es la falta de templanza. Hoy paga bien no ser contemporizador, amable. La falta de templanza lo ayuda. ¿Te parece? Sí. Argentina es un país que es cada vez más así. Que nos enojamos en el tránsito y gritamos de una. Road rage. Esa cosa que uno tiene que sacar lo que tiene adentro. Sacar lo que siente. Esto se llama, se llama, lo llaman, autenticidad. La característica fundamental que gusta en la gente de mi ley es su autenticidad. Eso es lo que él vende. Digo lo que pienso, esto es lo que soy. En los otros políticos lo que se ve es cocheo. Cocheo de mentira. Él capaz que tiene cocheo. Pero parece que no tuviera mentira. De hecho dice lo que dice sobre tráfico de niños y tráfico de órganos. Así que coincidiendo o no con él, por lo menos tiene la cara, la convicción, la espina de decir lo que piensa, aunque sea una barbaridad. De todo lo que ves de candidatos, ¿hay alguno con carisma o con capacidad de serlo, de nuclear, de liderar y convencer? Mirá, hace tiempo que detectamos tres dirigentes políticos que tienen esta capacidad, te la defino con un gráfico. Que cuando caminan por la calle la gente se les acerca para sacarse una selfie con ellos. No para pegarles un autógrafo, no para cagarlos a publicados. Para sacarse una selfie. Javier Milei, Patricia Bullrich y Facundo Manes. Esa es la de los órganos y bebés. Hay que agarrarlo mucho con pinzas. En tema órganos habló de una falla del sistema y después empezó a tirar algo como que no hace falta discutirlo porque con avances tecnológicos se podrán reemplazar órganos y todas esas cosas. En cuanto a bebés estaba refumado, recién levantado y ni entendió que decía él directamente. Encima tenía un operador como TNMOM, no olvidate que le tira a cualquiera ahí. Pero en eso no propone nada, por lo menos. Tiene razón en cuanto que Milei no pueda hacer lo mismo en campaña que gobernando. Y es verdad, ¿no? Yo calculo que eso Javier lo cambia el toque. Es más, es más que nada para desmascarar a todos. Después cuando sea gobierno probablemente no pueda hacer todo lo que dice. Pero como es todo, ¿no? Pero bueno, pero mientras haga las cosas básicas capaz que el país cambie rotundamente, ¿no? No, no va a poder hacer todo Milei. Por diferentes razones. Ah, mire vos. Por diferentes razones. Si estas personas viajan al exterior y se encuentran con argentinos en el exterior, pasa lo mismo. Se les acercan para la selfie. Claro. ¿Y ahí te animás a ver cuáles son las razones del porqué de la selfie con Manes, Milei y Patricia? Sí. Hay un elemento fundamental que es la popularidad. Son popstars o rockstars independientemente de la política. Pero tiene que ver con lo que la gente valora en esto que hablábamos antes de la autenticidad. No importa si coincidimos o no. Me parece que este tipo o esta tipa dicen lo que piensan. Y yo valoro eso aunque yo piense diferente. Así, una pregunta casi de laboratorio teórico. Te voy a preguntar por algún teórico de los que vos estés. ¿Quién gana las elecciones, Andrés? Hace cinco años que en América Latina todos los oficialismos pierden las elecciones presidenciales. En Argentina, además, hay 100% de inflación. Así que primera parte de la respuesta es muy improbable que gane el gobierno. Ahora, dentro de la oposición hay dos sectores. Los tradicionales, que son junto por el cambio, y los novedosos, que son Milei. Ahí el jurado está dividido. La oposición ganó en Argentina con Alberto Fernández hace cuatro años y ganó en Brasil con Lula. O sea, es la oposición tradicional. Pero en Chile y en Colombia ganó la oposición no tradicional. Gente nueva, la izquierda en Colombia que nunca había gobernado. Boric, en Santiago. Un chico con 35 años que hizo 10 años de militancia estudiantil. Eso sería el equivalente a Milei. En Argentina, el sistema electoral es muy restrictivo. Dificulta la vida de los outsiders, facilita la vida de los insiders. Así que en principio hay un sesgo del sistema hacia junto por el cambio. Claro. Y ahora... Dependerá de las bacanas que se maten junto por el cambio que Milei tenga chance. No, pero aparte... Mira, me le... Perdón, Mugada, ahí te dejo. Pero ahí me leíste el pensamiento. Porque yo te voy a decir, lo ponemos en categoría de outsider a Milei, no insider. A pesar de que es diputado y que tiene estructura de insight, lo ponemos afuera. ¿Es un disparate, un escenario de una segunda vuelta, asumiendo que nadie va a sacar el 50 más 1, de cambiemos con Milei o el frente de todo el peronismo y Milei? No, no es una locura. No es inverosímil, sobre todo, si la economía sigue de barranca abajo a la velocidad que viene. Ahora, lo que es muy difícil de imaginarse es Milei gobernando. Porque si le va bien y saca el 55% en todo el país, cosa que. Parece muy lejana. Va a tener un sexto del Senado y va a tener menos de un tercio de la Cámara de Diputados. No va a tener casi gobernadores, porque se va a tener en otra época. Así que para gobernar tiene que entregarse a la corporación política. O ser Bukele. O ser Bukele, tratar de cerrar el Congreso, empaquetar a la Corte de Justicia. Así que o gobierna de manera autoritaria, o va a tener que enfrentarse a tipos que tienen poder, capacidad, número, para hacerle justicia. Negociar con la casta sería. Sí, Guadalupe. Claro, bueno, justo hablando de casta, también la limitación más importante que tiene Milei es que su discurso anticasta en algún momento se agota, porque él tiene, sobre todo en las provincias, ¿no? Él tiene que negociar, de hecho lo está haciendo, está negociando con el menemismo, con el peronismo, con Buzzi en Tucumán, digamos, con el masismo, digamos. Al no tener estructura, él tiene que apoyarse en la casta. Entonces, ¿cómo hace para sostener ese discurso anticasta? Ese es el sesgo pro-insider que tiene el sistema electoral argentino. Cada cuatro años se vota gobernador en las provincias. Corrientes y Santiago están desfasadas, votan en los otros cuatro. Pero ¿saben cuál es el promedio de victorios oficialistas en las provincias argentinas? Cada cuatro años, en 20 sobre 24, cada en el que está gobernando. Es verdad esto de que Milei no tiene gobernador si va a ser presidente. Va a tener que negociar con la casta. Pero igualmente la casta, apenas gane Milei, la van a tener todo en fila en la Quinta de Olivos. Para llorar la Milei carguito, la van a llorar todo. Así que ellos van a ir a negociar la Milei. Y en cuanto a gobernar como Bukele, todo eso es cualquiera. Porque por ejemplo, Alberto gobernó por DNU todo 2020 y nadie lloró. Así que imposible no es. Puede gobernar, pero lo va a tener que hacer muy bien Milei.